Todos buscamos saber el secreto de la felicidad Ese secreto es Jesús, tu Dios salvador Ese secreto es Jesús, tu Rey y Señor No busques donde no hay que la respuesta final El secreto de la vida lo tienes en él Ese secreto es Jesús, no busques paz Ese secreto es Jesús Alegría familia tenerle de nuevo con nosotros aquí para seguir estudiando, aprendiendo de la palabra del Señor del secreto de la vida Un abrazo grande donde quiera que usted mire este programa que con tanto cariño y con tanto respeto hacemos para ustedes y por supuesto para todo el equipo del secreto de la vida porque juntos vamos aprendiendo cada día más Hoy nuevamente un tema, apasionante tema Déjeme llevarlo por unos minutos al libro de Apocalipsis al capítulo 4 El capítulo 4 y 5 cuando se estudia con detenimiento son los capítulos que se llaman La visión del trono Allí Juan es llevado, se abre una puerta en el cielo y se lo lleva al vidente de Patmos delante del trono de Dios Obviamente, Juan trata de describir la magnificencia del trono de Dios Hay estudios teológicos bien profundos con respecto a la simbología de los seres que están cerca del trono de Dios y son realmente apasionantes pero yo no tengo tiempo para hablar de eso en este momento Me interesa sobremanera lo que Juan oye al lado del trono de Dios Piense bien lo siguiente Lo que Juan va a escuchar es algo apasionante, algo poderoso ¿Por qué? Porque Juan va a estar cerca de donde se dirigen los destinos de la Tierra y de todo el universo Imagínese si usted pudiese estar allí al lado de donde su presidente toma decisiones para su país Bueno, aquí Juan está donde se toman decisiones para todo el universo y ahora usted va a escuchar Vuelvo a decirle, la mayoría de los grandes comentadores bíblicos tienen sumo interés en saber quiénes son y qué representan estos seres A mí me interesa escuchar qué dicen estos seres Escuche querido Estos seres dicen, alaban al Señor y dicen Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir Apasionante totalmente Estos seres santos alaban, glorifican honran el nombre de Dios al lado del trono del Señor ¿Y qué dicen? Santo, Santo, Santo el Señor Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir ¿Qué significa? El que era es porque tiene vida en sí mismo Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo son la eternidad misma El que es porque todavía está ¿Y qué más dicen? ¿Y qué más dicen? El que ha de venir ¿A dónde ha de venir? Los seres santos en el trono de Dios Parte de la alabanza que le brindan a su Creador es que anuncian el regreso de Cristo a la tierra Anuncian la redención del hombre Ellos están tan enamorados de este acto de amor de Dios Que allí alrededor del trono honran y glorifican al que era Al que es y al que pronto ha de venir El tema de hoy es de importancia cardinal para su vida Y para la mía, querido Y lo era para los discípulos del pasado Una verdad bíblica total Jesucristo regresará a la tierra No solamente porque está en la Biblia Sino porque hasta en el mismo trono de Dios eso se anuncia Veamos un poco algunas declaraciones de la Biblia Con respecto a la segunda venida de Cristo Miren este texto que aparece en pantalla en este momento San Juan capítulo 14, verso 1 al 3 No se turbe vuestro corazón Creéis en Dios Creéis también en mí En la casa de mi Padre Muchas moradas hay Si así no fuera Yo os lo hubiese dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere Y os prepararé lugar Vendré otra vez Y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy Vosotros también estéis Los discípulos reciben la gran promesa Él les dice Yo los voy a dejar Voy a continuar con mi tarea de redención para el ser humano En el reino de los cielos En mi área intercesora Pero quiero que sepan algo Hijos míos Les dice Jesús El anhelo mío El anhelo del Padre El anhelo del Espíritu Santo Todo el proyecto del cielo para con ustedes Es que donde yo esté Ustedes también estén Me ha tocado viajar por muchos lugares del mundo Muchas veces he tenido que hacerlo solo Por la tarea que desempeño Cuántas veces me he levantado Y he visto algún lugar bonito Y he sentido pena de no tener a mi esposa y a mis hijas conmigo Me hubiese gustado tenerlos cerca mío Que ellos pudiesen disfrutar de ese momento Y yo que soy un hombre malo Que soy un hombre malo Deseo que mis hijos y los que amo estén conmigo Imagínense cómo más el Padre de las luces El gran Dios del cielo Nuestro Creador Nuestro Salvador Nuestro Redentor Le dice a los discípulos Le dice a los discípulos Yo quiero que donde yo esté Ustedes también estén Es un gran mensaje Es un mensaje de esperanza Dios le ama querido Dios quiere tenerlos cerca suyo Y no por un día ni por dos días Dios quiere tenerlos por la eternidad Y eso debe darnos alegría Gozo, esperanza Y también debe darnos nosotros el deseo De estudiar mucho más al respecto de esto Veamos más palabra de Dios Dice Hebreos capítulo 9 Y el verso 28 Así también Cristo fue ofrecido una sola vez Para llevar los pecados de muchos Y aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Para salvar a los que le esperan Que dice la palabra Dice que Cristo fue ofrecido una vez Para salvarlo a usted y a mí De nuestros pecados Pero dice la palabra de Dios también Que aparecerá por segunda vez Sin relación con el pecado Vendrá a buscar a sus hijos Aquí en la tierra Eso es Eso es palabra de Dios Eso no es palabra del pastor Daniel Eso es palabra del Señor Usted no tiene que creerme a mí Usted tiene que creerle a la palabra del Señor Más palabra de Dios Más palabra poderosa Con respecto a la segunda venida de Jesús San Judas capítulo 14 De estos también profetizó Enoch Séptimo desde Adán diciendo He aquí vino el Señor Con sus santas decenas de millares El Antiguo Testamento El comienzo de la historia de la humanidad Los primeros patriarcas Los primeros profetas De alguna manera que usted y yo No comprendemos No entendemos Dios se comunicó con ellos En aquellos tiempos Y les dio de alguna forma En que ellos pudieron entender Que la esperanza de la redención del hombre Estaba en la mente de Dios De que el regreso de un Redentor El regreso de la humanidad Al estado edénico Era un plan Era un proyecto de Dios Claro que sí Un tema apasionante La escritura habla mucho más Al respecto de eso Miren lo que dice Esa escritura poderosa San Lucas capítulo 24 Verso 39 Mirad mis manos y mis pies Que yo mismo soy Palpad y ved Porque un espíritu no tiene carne Ni huesos Como veis que yo tengo Luego de que Cristo Muriera en la cruz del Calvario Luego de que Cristo Ascendiera al cielo Jesús apareció a los discípulos Y les dijo Yo no soy un espíritu Miren Estoy Aquí en carne Claro Era una carne glorificada Una carne Santificada Era Era Dios Lo tocaron Él seguía siendo Su Redentor Seguía siendo su amigo Seguía siendo su salvador Esto es importante Verlo de esta manera ¿Por qué? Porque ahora usted va a ver Un verso de la Biblia Que es sumamente Impresionante Y sumamente poderoso Miren lo que dice La palabra de su Padre Para usted y para mí En el libro de los Hechos De los Apóstoles Capítulo 1 Verso 9 al 11 Habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos Fue alzado Le recibió una nube Que le ocultó De sus ojos Y estando ellos Con los ojos Puestos en el cielo Entre tanto Que él se iba Y aquí Se pusieron junto a ellos Dos varones Con vestiduras blancas Los cuales También le dijeron Varones galileos ¿Por qué estáis mirando Al cielo? Este mismo Jesús Que ha sido tomado De vosotros Al cielo Así vendrá Como le habéis visto Ir al cielo Es un momento Es un momento Extraordinario En la vida De los discípulos Debe ser este Un momento Extraordinario En su vida Si nunca Escuchó Estos versos De la Biblia Los discípulos Contemplan Como Su maestro Es Arrebatado Para no verlo Nunca más Aquí en la tierra Pero Cuando Jesús Está siendo Arrebatado Y llevado Suavemente Hacia el reino De los cielos Dos seres celestiales Se acercan A los discípulos Les hablan Los alientan Dan un mensaje Del cielo Les dicen Este mismo Jesús Así como ustedes Lo han visto Ir al cielo Así también Regresará La escena Termina Jesús Finalmente Desaparece De la vista De los discípulos Pero lo que no Desaparece Y no desapareció Nunca De la mente De los discípulos De su corazón Y de su intelecto Fue las palabras De los ángeles Este mismo Jesús Regresará Querido Dentro de un rato El programa Terminará En un rato Se acabará Esta sección Del secreto De la vida Pero usted Tiene la oportunidad De que Siga estudiando Esto No deje Que sea Daniel Ponce El que le enseñe Sobre la más grande Y extraordinaria De las promesas El regreso De Cristo Al terminar Hay una oportunidad De que usted Puede solicitar Una guía De estudio De las sagradas Escrituras Pídala Pídala Deje las noticias Por la mañana Estudie la Biblia A ustedes les parece Dijo Jesús Que allí está La vida eterna Solicite esa guía De estudio bíblica Comience a subrayar A escribir A marcar su Biblia Jesucristo Regresa pronto Él lo ha prometido Y lo que Jesús Promete Lo cumple Más palabras De Dios Para usted Y para mí Miren esta declaración Bíblica Realmente Importante Y muy Atinada Al momento En que nosotros Vivimos San Mateo Capítulo 24 Versículo 30 Entonces Aparecerá La señal Del Hijo del Hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al Hijo del Hombre Viniendo sobre Las nubes del cielo Con gran poder Y gran gloria Querido No todo el mundo Estará contento No todo el mundo Estará feliz No todo el mundo Levantará los brazos Al cielo Y alabará A Cristo Cuando regrese Dice la Biblia Que habrá gente Que no se preparó Que no estudió Y que no quiere El regreso De Cristo Usted puede Y debe Estar Entre aquellos Los que glorificarán Y esperarán Con la alegría El regreso De Jesús Dice La Biblia En Apocalipsis Capítulo 1 Verso 7 Es aquí Que viene Con las nubes Y todo ojo Le verá Y los que Le traspasaron Y todos los linajes De la tierra Harán lamentación Por él Sí Amén Cuánta gente Verá a Cristo Regresando en gloria Toda Cuántas personas Verán a Cristo Cuando aparezca En las nubes De los cielos Todos ¿Cómo será eso? No me pregunte Yo no sé Yo no entiendo Lo que yo Solamente puedo decir Es que la Biblia La palabra de Dios Me dice a mí Que cuando Cristo Aparezca en las nubes De los cielos Todo ojo Le verá Los ciegos Los que ven Corto Los que estén En el África Los que estén En Etiopía Los que estén En Buenos Aires Los que estén En Nueva York Los que estén En Londres Los que estén En Estambul Los que estén En San Pablo Verán Escucharán El regreso De Cristo Os quiere decir Eso querido Que Apocalipsis Apocalipsis Dice clarito Bien clarito Dice Apocalipsis No va a ser Un evento Secreto Todo ojo Verá El regreso De Cristo No va a ser Un evento Para pocas Personas No Va a ser Un evento Mundial Un evento Trascendental Eso será El regreso De Cristo Lo dice Su palabra Lo dice El libro De Apocalipsis Si todavía Tiene dudas Al respecto De eso Mire esta otra Declaración De las Sagradas Escrituras Dice San Mateo Capítulo 25 El verso 31 Cuando el Hijo Del Hijo Del Hombre Venga En su gloria Y todos los santos Ángeles Con él Entonces se sentará En su trono De gloria Que significa Que Cristo No regresa Solo Dice que Cristo Regresa Con sus ángeles Va a ser Un evento Un evento Impresionante Cuando Jesucristo Con su gloria Ingrese En la atmósfera Del planeta Tierra Va a ser Un evento Un evento Que todo el mundo Lo va a ver Y lo va a escuchar Vienen los santos Ángeles De Dios Con él Cuando uno Estudia un poco Más Las Sagradas Escrituras Descubre Que antes De esta venida Y no tengo tiempo Para detenerme En eso Hay una media hora De silencio En el cielo Hay una fracción De tiempo En la eternidad Donde en el cielo No hay cantos De alabanza Ni nada Porque todos Los ángeles Del cielo Han partido Y están acompañando A su Redentor Al Salvador Al Rey De Reyes Al Señor De señores De regreso A la tierra Y ellos vienen Cantando Y alabando El nombre De Dios ¿Cree usted Que este será Un evento Secreto? ¿Cree usted Que este momento Que se ha preparado Desde el principio De los tiempos Será solamente Para dos O tres O diez O quince O veinte Personas? No querido Dice Todo ojo Le verá Porque el Señor Viene con sus santos ángeles Con sus santos millares Eso dice La escritura Palabra de Dios Para usted Y para mí Y para mí ahora Lea Lea Atentamente Conmigo Dice Mateo 16 27 El Hijo del Hombre Vendrá en la gloria De su Padre Con sus ángeles Y entonces Pagará a cada uno Conforme Conforme a sus obras Conforme a sus obras Mucha gente El Señor Tierra Para que cuando Tierra Para que cuando venga El pago Para que cuando venga El momento De la eternidad Yo puedo estar listo Y puedo estar preparado Es su tiempo Es su momento Es ahora No es mañana Es en este instante En que usted tiene que pensar Y tomar esa decisión Querido Dice la escritura En un verso Que es apasionante Primera de Tesalonicenses Capítulo 4 Verso 16 Porque el Señor mismo Con voz de mando Con voz de arcángel Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero El Señor Con voz de mando Con trompeta de Dios Descenderá del cielo Te está diciendo El momento De la segunda venida De Cristo Será Un evento Musical Y por qué Pastor dice usted Un evento musical Porque habla De instrumentos musicales En todos los grandes eventos Aquí en la tierra La música es importante En el gran evento Del fin de la historia El comienzo de la eternidad Para los hijos de Dios Si usted no cree Que va a haber música Música celestial Los ángeles del Señor Se han preparado Con instrumentos musicales Que usted ni yo Jamás en la vida Nos hemos imaginado Coros celestiales Coros celestiales Han practicado Desde el comienzo De los tiempos Para este gran evento Cuando esa nube Que trae a Cristo Ingresa en la atmósfera Sonará esa trompeta Y entonces queridos Y entonces Los muertos En Cristo Resucitan Los muertos En Cristo Esa gente Que a través De la historia Murió Con ese anhelo Y ese deseo De encontrarse Con su Redentor Algunos Con un enorme Conocimiento Que los llevó A consagrarse Plenamente a Dios Otros con muy poquito Convencimiento Pero con una enorme Devoción Hacia la divinidad Ellos son Y habrán sido Juzgados De acuerdo a la misericordia De Dios Y ese día Ese día Sonará la trompeta Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Y dice más La Biblia Luego nosotros Los que vivimos Los que Hayamos quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes Para recibir Al Señor En el aire Y así estaremos Para siempre Con el Señor Algunos me dicen Pastor ¿Y qué quiere decir eso? Sencillo Dice nosotros Los que vivimos Va a haber gente De Dios Va a haber gente Del Señor Viva En el momento De la segunda venida De Jesús Va a haber hombres Como usted Querido Que si Nos toca Vamos a pasar Por ese evento Extraordinario Estaremos Confiados Plenamente Y esperando El regreso De Jesús Pero que va a ocurrir En el momento Dice que suena La trompeta Y entonces Los muertos En Cristo Resucitan Y se junta El pueblo De Dios Millares De millares Que están Que están vivos Cientos De Dios Es la gran esperanza Para usted No se lo pierda Por cosas Vanas De este mundo Por diversiones Que solamente Duran dos o tres horas Por una noche De placer No pierda No pierda la oportunidad De la eternidad Con Cristo El apóstol San Pablo Escribió todo eso El apóstol San Pablo Y la Biblia Nos dice muchas cosas Más Bien lindas Bien emocionantes Lea esto Conmigo Dice Pablo En primera de Corintios 15 51 Y 52 Aquí os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Estados incorruptibles Y nosotros seremos Y nosotros seremos Transformados Pablo dice Un misterio ¿Qué misterio? Si él está declarándolo Él está diciendo Lo que va a ocurrir Los muertos En Cristo Resucitan Con un cuerpo Incorruptible Y Los que están vivos Reciben también La inmortalidad ¿Cuál misterio? Sencillo No es el misterio De la comunicación Bíblica El misterio De cómo lo hará Dios Claro Pablo dice Cómo lo va a hacer El Señor Es un misterio Yo tampoco sé Pero me aferro A la promesa La gente que murió Es resucitada Con un cuerpo Dos, tres temas Con respecto a esto Estudio Y vuelve a repasarlo Compare versículo Con versículo Clave rodillas A la orilla De su mesa Y pídale al Señor Que le hable Y que le revele Sobre este tema Tan apasionante Porque quizás Solamente yo estoy Sembrando En usted Una pequeña semilla Yo espero que un día Crezca para gloria Del Señor Y finalmente Dice Primera de Corintios 15 Dice 53 Al 54 Es necesario Que esto corruptible Se vista de incorrupción Y esto mortal Se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible Se haya vestido De incorrupción Y esto mortal Se haya vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está escrita Sorbida Es la muerte En victoria Nunca más Muerte Jesucristo En la cruz del Calvario Ganó La victoria Para cada uno De nosotros Se ha acabado La muerte Lo que queda Ahora para los hijos De Dios Es la inmortalidad Total Y completa Alabe Y glorifique El nombre de Dios Le despido Con esta palabra Del Señor Isaías 25 9 Dice Y se dirá En aquel día He aquí Este es nuestro Dios Leemos Esperado Y nos salvará Este es Jehová A quien hemos Esperado Nos gozaremos Y nos alegraremos En su salvación Mi deseo Mi oración Para usted Querido Usted que llora Usted que está triste Usted que está enfermo Usted que siente Como de su cuerpo Se escapa la vida Deje Que la palabra De Dios Haga entrar En usted La esperanza La alegría Y la vida Que solamente viene Del secreto De la vida Que se llama Jesucristo Y su palabra La esperanza La esperanza La esperanza Gracias por ver el video.